...públicos nos va a dar algunas precisiones. Hola Leonardo, gracias por recibirnos en tu trabajo. Bueno, a partir de lo que dijo el gobernador, algunas explicaciones que ustedes querían dar. Bueno, buenas tardes. En Mendoza hace dos años o más que se está implementando el Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria, el cual ya ha sufrido dos prórrogas. La primera porque no había la cantidad de talleres suficientes para atender el parque automotor, y la segunda obviamente por la pandemia que ya todos conocen, que nos azotó. Ahora viene una nueva etapa, porque aún en Mendoza no se está multando a quien carezca la revisión técnica, sino que se ha dado un tiempo para que los vehículos puedan ir a los talleres y puedan ser puestos en condiciones para pasar la revisión técnica. El periodo de inicio de sanción es a partir del 1 de enero, pero no somos ajenos a todo lo que está pasando en el país, a la realidad nacional, a la realidad de que hay insumos que no se consiguen, sobre todo lo que tiene que ver con el caucho para quienes fabrican cubiertas, que son pocas fábricas en Argentina, pero se fabrican, lo que tiene que ver con la importación de las mismas cubiertas. Entonces, estamos evaluando todas las posibilidades antes del 1 de enero. Una de esas posibilidades es pedirle a la Nación, que es el órgano rector, en materia de revisión técnica, que haya excepciones para los mendocinos, sobre todo excepciones en ese tipo de insumos que hoy no se consiguen. Entonces, ¿qué le permitiríamos? Que se revisen las demás partes del vehículo, pero que puedan tener, por un determinado tiempo, hasta que se consiguen los insumos, el carácter de condicional en la revisión. Me dan una oblea, pero dice, oblea condicional hasta que ponga la cubierta, hasta que la consiga. ¿Serán tres meses? ¿Serán seis meses? Bueno, eso hay que determinarlo. Exactamente, hay que evaluarlo hasta que se regularice la situación de las importaciones en el país. Te hago esta pregunta. Entonces, ¿no sería una prórroga más, como venimos trayendo, donde no es obligatorio en la provincia, si afuera y ya vamos a hablar de eso, sino que es, bueno, vas a hacer la revisión técnica, vas a pagarla, y va a decir condicional o una cosa así, hasta que consigas lo que te falta? Es lo primero que le vamos a pedir a la Nación. Es lo primero que le vamos a pedir a la Nación. Pero no descartemos que se van a evaluar todas las posibilidades y esto va a ser ya comunicado con un tiempo prudencial en el mes de diciembre. A quienes ya tienen un turno y tienen su vehículo en condiciones de hacerla, le decimos que la hagan porque realmente el servicio que se está brindando es muy bueno, son máquinas nuevas, es muy exacto el diagnóstico. Entonces, quien conduce un vehículo que ha aprobado una revisión técnica, lo hace en forma segura, no solo para los que transporta, sino para los demás usuarios de la vía pública. Dame este dato, te escuchaba recién con un medio amigo. Más o menos 700.000 autos, 500.000 en condición a hacer RTO, 50.000 que lo han hecho. O sea, 10% de los que lo tienen que hacer podemos tener un cuello de botella muy grande de acá a fin de año. Justamente, miren, por la cantidad de talleres que hay en Mendoza en este momento hay 17 habilitados que la mayoría tienen más de una línea y el trámite no dura más de 20 minutos. Gracias a esa estructura y a las inversiones que han hecho los privados más los que vamos a tener que se siguen habilitando no se tendría que producir un cuello de botella. Un cuello de botella se producía antes, cuando llegaba diciembre había solamente dos talleres que lo hacían en Mendoza y podíamos ver colas a altas horas de la madrugada. Ahora, con la cantidad de talleres que hay y con la tecnología que tienen, eso no tendría por qué pasar. Bueno, escuchamos al gobernador cuando decía estoy escuchando a los mendocinos y es verdad que han hablado de falta de repuesto, falta de cubierta pero también hay un porcentaje grande de los mendocinos que dicen que es un negocio, no tiene que ver con la seguridad cuando la siniestralidad. Hay muchos estudios que dicen que es la mala maniobra del conductor más que el estado del auto. No sé si vos desde tu lugar tenés algo parecido al respecto. No, para nada, para nada es un negocio. Esto no es una licitación, no hubo una licitación donde un único oferente ganó sino que acá lo que hicimos fue armar un sistema de registro abierto donde le dijimos a todos los que querían invertir y tuvieran las posibilidades de hacerlo inviertan cumpliendo estos requisitos administrativos que nosotros les indicamos y por eso en Mendoza se ha dado la cantidad de talleres que hay y la calidad de los talleres que hay. Ha sido un proceso completamente abierto y que para departamentos donde aún no hay talleres sigue abierto el proceso. Una más, por ahí no va a ser obligatorio vamos a ver qué pasa en enero para la provincia pero si está esta situación de me tengo que ir de vacaciones me pueden poner una murta te conté mi caso particular creo que lo he contado al aire en Tucumán me quisieron sacar el vehículo fue todo un trastorno o sea, en las otras provincias si te lo están pidiendo y si te pueden retener el vehículo o no dejarte circular lo cual es un trastorno grande si estás de vacaciones. Sí, en las otras provincias no es una novedad de que sea exigible hace años que se exigen otras provincias ya que, a ver, Mendoza es de las pocas provincias en el país que no la exigen por lo tanto aquellos que vayan a viajar ya sea por trabajo o por vacaciones tengan la precaución de hacer la revisión técnica porque los van a multar y eventualmente, dependiendo de la legislación pueden hasta secuestrarles el vehículo. Escuchamos las preguntas de ustedes, chicos. Bueno, muy bien, estamos atentamente con Noelia y Julián escuchando ahí la entrevista a Yapur consultarle, vos hablabas del tema neumáticos ¿qué otro problema ha visto el gobierno faltante? amortiguadores, algunas piezas de tren delantero ¿qué ha llegado a oídos del gobernador para empezar a tomar esta medida que fue anunciada esta mañana? Bien Nombraste el tema neumáticos si tienen conocimiento de otros repuestos que están faltando en Mendoza No, por el momento son esos los insumos que estarían faltando y los que mayor reclamo hay y que también nos cuentan los vendedores de las gomerías, de Mendoza y demás por el momento serían esos los insumos que habría faltante sobre todo en vehículos de mayor porte Principalmente neumáticos Muy bien, escuchamos No, Juli, me quedé pensando hay mucho malestar de muchos mendocinos sobre todo la situación económica no está en el momento tal vez más sencillo y escuchamos a muchísima gente que dice yo no puedo en este momento hacer un cambio de cubiertas no puedo ponerme a poner en condiciones el auto porque no llego ni con lo básico que es para pasar el día a día hay mucha gente incluso que usa los vehículos para trabajar Hablaban esta mañana en Radio New Will la gente de la Secretaría Natalio Mema con el programa Te digo lo que pienso y hablaban por ejemplo de la gente que trabaja con rastrojeros o con camionetas que tal vez son más antiguas que las necesitan para la tarea diaria para fletes para la cosecha y son gente que realmente hoy por hoy está pasando una situación muy difícil y no puede digo ¿esto también ha sido tenido en cuenta para analizar esta posible flexibilización? Buena pregunta Lo que decía Mema hoy en New Will es gente que usa las camionetas para trabajar rastrojeros gente que realmente ha tenido un año muy duro y que dice no tengo plata para ponerlo en condiciones lo que el RTO me exige y además lo necesito para trabajar ¿se puede tener en cuenta? Bueno en Mendoza por sus características geográficas se da la particularidad de que para trabajar en determinados lugares hay que transitar caminos arenosos caminos con piedras bueno caminos caminos complejos que esos caminos se comunican con rutas nacionales y rutas provinciales hacia esos lugares se traslada mucha gente ¿qué hemos hecho nosotros esta semana? hemos formalmente pedido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se obtuve a esos vehículos y que también les permita los paragolpes modificados tipo bumper que se ven mucho en lo que tiene que ver con camionetas 4x4 esos paragolpes se ponen por una cuestión de seguridad de los pasajeros que viajan y también se colocan para cubrir partes importantes del vehículo como son radiadores de aire acondicionado de agua intercooler diferentes partes del tren delantero etcétera entonces bueno esa nota ya la hemos hecho ya se ha hecho el pedido formal aún no recibimos respuesta pero estamos esperando porque es un sector importante de Mendoza que los utiliza y también hay comercios que se dedican a la colocación de estos equipos no solo para vehículos de Mendoza sino para vehículos de otras provincias entonces eso es un pedido que ya se ha hecho a la Nación que como le decía antes es la Agencia Nacional de Seguridad Vial el organismo rector en materia de seguridad vial así funciona la provincia lo pide y Nación es la que determina estas cuestiones igual si la posible prórroga también va a ser así claro por supuesto nosotros siempre apostando al día y a un trabajo conjunto hemos ofrecido también el apoyo de los técnicos de la provincia para que se pueda porque es una realidad que se da entonces para que se entienda esta realidad y se encuentre la forma de que puedan circular estos vehículos y pasar la revisión técnica perfecto chicos Julián si dando vuelta a la página sacando el tema RTO consultarle a Ayapur operativo elecciones del fin de semana principalmente el domingo que tiene en mente el gobierno de la provincia similar a lo que sucedió en las PASO como se viene el tema taxis el tema colectivos en toda la provincia genial gracias damos vuelta a la página terminamos RTO elecciones del domingo si ya tienen más o menos definido y querés compartir con nosotros cómo se va a comportar tanto micros taxis lo que ya tengan visto bueno como siempre como en todas las elecciones el sistema de transporte va a funcionar de manera gratuita para el que vaya a votar desde el momento que sube va a la escuela termina de votar y vuelve subo muestro el documento vuelvo muestro el comprobante de voto y vuelvo eso es lo que tiene que ver con el urbano en lo que tiene que ver con la media y larga distancia tienen que hacer la reserva del pasaje la reserva del pasaje se hace hasta el sábado a las 13 horas en la boletería de las empresas esto es terminal o en cada puede ser terminal o en las diferentes boleterías que tienen en otros puntos las empresas tema taxis tema taxis no tiene ningún tipo de restricción ellos pueden circular normalmente como cualquier día o en las ¡Gracias!